Hola, en ALBA podrás conocer y explorar toda la información siguiendo las instrucciones de cada menú que se te vaya presentando, usando los números o palabras que correspondan a la opción que deseas. Recuerda que también puedes usar frases claves desde las cuales podrá identificar tu intención. ALBA cada día tiene más información de la ciudad. Actualmente tiene conocimiento de más de 200 trámites y servicios y está dispuesta a aprender muchos más. Si necesitas interpretación en lengua de señas colombiana, ingresa al link que aparece en pantalla. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.